Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta tarde de charla que vamos a estar compartiendo junto a Emiliano Escurra, que está titulada ¿Qué podemos hacer después de los incendios? Hoy es 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, y vamos a estar charlando acerca de estas áreas protegidas de nuestro país, la importancia de estos ecosistemas y la problemática que tenemos con los incendios en zonas boscosas. La idea es que juntos descubramos qué podemos, debemos o qué justamente no deberíamos hacer las personas para permitir que las áreas naturales, ya sea que sean parques naturales o reservas, puedan regenerarse después de grandes incendios como los que vimos hace poco, vieron en el Parque Nacional de los Salerces o en el Nahuel Huapi. Para eso queremos darle una muy cálida bienvenida a nuestro amigo Emiliano Escurra y agradecerle realmente su participación. Emiliano es ex presidente de la Administración de Parques Nacionales y es fundador de Banco de Bosques. Por si no conocen, Banco de Bosques es una fundación que busca preservar bosques nativos en nuestro país con el fin de evitar el desmonte y así preservar su biodiversidad y potenciar un uso sustentable para las comunidades locales. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido, Emiliano. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por haber organizado esta charla virtual. Feliz Día de los Bosques para todos y todas. Y bueno, muy lindo ver algunas caras conocidas ahí como la de Agus, gran voluntaria grande de Banco de Bosques y que nos conocemos desde hace tiempo compartiendo la militancia. Y bueno, y por ahí algún otro que no veo porque en la pantalla dicen 22 más y se sigue sumando gente y tal vez haya algún otro conocido por ahí. Bueno, a ver, como saben, o les contó recién, claro, yo no vengo del ámbito académico, yo tengo una formación de activista ambiental, de diseñador de campañas de alto impacto público para obtener por parte de las autoridades decisiones concretas para tomar medidas en el territorio. O sea, siempre me he dedicado a hacer campañas a hacer campañas a lo que ha sido mi profesión y bueno, tuve un paso por la gestión pública en parques nacionales de cuatro años, súper intenso y donde el tema, obviamente, incendios es un tema central, pero los incendios cuando impactan lo hacen no solamente en los parques nacionales o en las reservas nacionales o en los monumentos naturales nacionales, que son las tres categorías de la ley de parques, sino que también lo hacen con las mismas categorías de áreas naturales protegidas a nivel de las provincias, es decir, parques provinciales, reservas provinciales y monumentos naturales provinciales. Otra cuestión importante, o la cuestión importante, es el tema de que el ataque al fuego tiene que tener una coordinación entre nación y provincias, si no estás frito y no puede esa coordinación darse cuando vos tenés el incendio. Hay que hacer simulacros conjuntos todo el tiempo y cuando digo todo el tiempo, todo el tiempo. Si vos sos un brigadista de incendio y te toca el parque nacional Los Alerces, está buenísimo que sepas quiénes son los brigadistas de la provincia de Chubut, que están protegiendo áreas provinciales como Baguil, por ejemplo, que es un parque provincial de Chubut, que está cercano a Los Alerces, o cualquiera de las otras áreas hacia el lado del bolsón, por ejemplo, el Cajón del Azul, etcétera. Y tenés que saber cómo se llama, cómo se llama la esposa, cómo se llaman los hijos, de qué cuadro es hincha. Así tiene que ser. Si no, no funciona. El tema de la gestión del fuego, sobre todo para las cabezas que están a cargo, es para obsesivos. Si no, es mediocre el tratamiento. Eso tienen que tenerlo súper claro. Es para obsesivos. Como se dice ahora, en la era moderna, los workaholics, ¿sí? Saben lo que es un workaholic, un obsesivo del trabajo. No, no sirve que seas una persona normal. Si te querés dedicar al tema de la gestión del fuego, no seas normal. Tenés que ser un obsesivo del trabajo. Eso es muy importante, ¿sí? Y hay una cuestión que es central y que, por suerte, hoy la tecnología lo está permitiendo cada vez más, y que en esto es exactamente igual a la medicina. La detección precoz. Lunar, chiquitito, que te lo haces, te lo detectan en el control anual que vas al dermatólogo y te lo sacan, te salvan la vida. Esto es exactamente lo mismo. La utilización hoy de tecnología satelital en combinación con drones o vuelos vigías, y vuelos vigías, y si tenés, digamos, la herramienta para apagar un foco chiquito a mano, salva miles y miles de hectáreas de bosques, salva muchísimo dinero, salva biodiversidad, y sobre todo puede llegar a salvar vidas, porque se ha muerto gente en incendios forestales, ¿sí? Estos conceptos son centrales y vamos a hablar del fuego, porque está muy bien lo que vamos a hacer de charlar sobre lo que es la regeneración, ¿sí? de áreas que se quemaron en esta conversación así introductoria. Pero es clave, porque acá puede haber alguien que esté relacionado con los cuerpos de bomberos o con áreas, no sé, ya de estudiantes y gente que por interés en el tema se colgó de la charla, pero es que es clave ese tema de la prevención hoy más que nunca, ¿sí? Si bien tenemos mucha tecnología nueva y la combinación de distintas tecnologías, eso es clave, si eso se hace bien, es impresionante lo que se puede lograr. También, como avanzó la tecnología, también avanzó el cambio climático. Y las condiciones hoy son mucho más propicias para grandes fuegos. Además del cambio climático, hay más humanos en más lugares con mejor ropa, con mejor equipo y con GPS que pueden hacer que esos humanos lleguen más lejos y en mayor cantidad, ¿sí? Hoy está súper de moda el trekking en lugares agrestes, deben verlo en las redes sociales. Hay un montón de influencers que son viajeros, ¿sí? Y que te muestran lugares que podés ir a descubrir, ¿sí? Hay, antes había muy pocos exploradores o viajeros, ahora hay un montón. Y hoy hay ropa, hay GPS, hay mucho equipamiento que te permite llegar a más lugares. Y muchas veces eso, lamentablemente, a veces viene acompañado de mayor incremento en el riesgo de incendios forestales. Así que tenés las dos cosas, ¿no? Buena tecnología, muy buena tecnología, sobre todo para lo que es detección precoz, ataque temprano, pero también tenés un mayor nivel de riesgo por la mayor cantidad de gente en zonas agrestes y un contexto de cambio climático bastante bravo. Si hay alguna pregunta y alguien levanta la mano, yo voy a ver a los cuadraditos que estoy viendo. Ahí me preocupa que dice 33 más. Hay un montón que no voy a ver, así que, no sé, alguien sabrá ver si alguno levanta la mano, porque, si no, no le voy a poder dar bola. Aprovecho a mí para decirles a todos que preparamos un link específico donde pueden ir volcando todas las preguntas que tengan. Así no nos pisamos, te dejamos contarnos todo lo que nos quieras contar. Y por ahí, una vez que vas avanzando, podemos ir viendo las preguntas y vamos tomando algunas para traerte justamente de todo el grupo de los que estamos presentes. Fenómeno, fenómeno. Bueno, bueno. Se me ocurre que podemos arrancar preguntándote un poco cuáles son, porque nos estás diciendo, bueno, hay que prevenir. Hoy en día hay factores que inciden un poco más, tal vez, en que justamente arda, que ardan lamentablemente los bosques. Y eso me hace, tal vez, llegar a la primera pregunta que es, entiendo que hay muchas razones que facilitan o que ocasionan que los bosques se quemen, pero más o menos, ¿cuáles son las principales razones que tenemos hoy en día de incendios en nuestras áreas naturales? Bueno, las razones no han cambiado mucho en los últimos años, ¿sí? O sea, las causas, ¿sí? Están las naturales y las intencionales. Las naturales, el típico ejemplo es la caída de un rayo, sigue pasando. Las intencionales pueden ser con o sin malicia, es decir, alguien que por distraído hizo fuego en un lugar que no era el correcto o lo apagó mal o revolió una colilla de cigarrillo con tanta mala suerte que justo cayó en un lugar propicio para quemarse. O con malicia, aquel que, de puro malo, fue y prendió fuego de una manera intencional, deliberada. O sea, que las causas en sí no cambiaron tanto. Lo que cambió fue el contexto en donde están esas causas. Y eso es importante. O sea, la semilla de la misma. Lo que pasa es que ahora el suelo está mucho más fértil. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde tenés la situación de cambio climático que contaba antes y esto de mayor cantidad de personas en lugares agrestes. De hecho, hubo los incendios en el Delta que trajeron un montón de humo a la capital federal y como acá vive un montón de gente y están los principales medios de comunicación, el país entero hablaba de el humo en Buenos Aires. Muchos de ustedes seguramente lo recuerdan porque no fue hace tanto, ¿no? Bueno, eso, mucha gente decía, pero ¿qué pasa? Son los productores que prenden. No, esas prácticas estuvieron y siguen estando y sin embargo no había tanta, no era tan recurrente este fenómeno. Es que hay más gente en las islas. Y más gente es más recreación, más esparcimiento. Y eso quiere decir que hay más asaditos y hay más situaciones de riesgo para que se generen esos incendios. Lo mismo, todos se acuerdan, Santi y Maratea juntando plata para los bomberos de Corrientes. Corrientes tuvo un tremendo incendio, muy fresco en la memoria de todos. Bueno, ahí nuevamente se combinan situaciones. Una situación de sequía muy aguda, muy prolongada, atribuida a un evento climático extremo, provocado por un contexto de calentamiento global, con prácticas que la gente ya tenía de por sí quemar. Se quemaban ramas de la poda de un emprendimiento citrícola o se quemaban residuos forestales, o se quemaba algún campo, o se quemaba basura, o se quemaban las hojas de una chacra de una señora que barrió el patio. Múltiples causas, pero con un contexto con más humanos en el campo y una situación súper propicia para que eso se propague de una manera exponencial. Corrientes se van a tener como 10.000 focos. Así que este tema, bueno, primero anotémoslo, dejémoslo súper claro. La cuestión de la prevención es crítica. Crítica, crítica. Muchos han leído, han escuchado que falta presupuesto, que falta gente, que faltan aviones hidrantes, que faltan helicópteros hidrantes. Y un montón de tecnología y siempre estamos admirando la tecnología que no tenemos y que hay en otros países. Bueno, sí, eso es verdad. Pero, pero no menos cierto es el hecho de que incluso en países con presupuestos bastante holgados para invertir en medios aéreos y en más gente y en más fierros para combatir el fuego, cuando el fuego se propaga no lo parás más. Y les doy como ejemplo un país bastante desarrollado, como es el caso de Australia, que tuvo hasta no hace mucho, seguramente se van a acordar de todas las imágenes de los koalas carbonizados, imágenes desgarradoras, donde incluso Australia, con un buen presupuesto, etcétera, no pudo frenar los incendios. Y lo mismo en California, que es en Estados Unidos. Cuando agarra viajes, es muy, pero muy difícil frenarlo. Tienes que rezar para que llueva, por lo que suene, digamos, naiv, si no hay un cambio de condiciones estructural, es muy, muy difícil pararlo. Solo podés hacer control acá, control allá, etcétera. España, otro país importante, ha tenido fuegos que no ha podido controlar. Así que, bueno, esa es una cuestión inicial importantísima y que se sepa que hoy, si tenés líderes que estén en este tema obsesionados con el trabajo, hay herramientas tecnológicas que solitas, solitas no sirven, ojo, de nada me sirve tener una app como la de Satellites on Fire, que es un emprendimiento increíble, argentino, se los recomiendo para que no miren, Satellites on Fire, y que tira por WhatsApp, que tira por WhatsApp, donde hay un foco en el perímetro que vos tenés contratado al servicio, es una cosa de locos, te lo dan con una detección precoz que te permite llegar a tiempo y evitar que eso termine siendo una catástrofe, pero tenés que tener la forma de llegar y apagarlo, ¿se entiende? O sea, eso es clave. ¿Sirve un helicóptero? Sí, claro, sirve un helicóptero, pero sirve si además vos lo haces, ir a tirarle el baldazo a un fueguito que sigue, que es un foquito, si ya se desparramó, a veces la situación del propio incendio no te permite ni volar con el helicóptero, lo tenés de adorno en el helicóptero. Así que bueno, esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión. Es el Día Mundial de los Bosques y está genial que hablemos después del incendio de los bosques, además ya hasta la palabra incendio nos lleva a hablar de bosques, ¿sí? Pero, pero, y yo soy el director de Banco de Bosques, no todo es bosques lo que se incendia. Y, a pesar de no ser bosque todo lo que se incendia, también es un ecosistema nativo que tiene biodiversidad, en muchos casos, exclusiva de esos ecosistemas y que es importantísimo. es importantísimo que estos ecosistemas también estén en el radar de quienes gestionan la prevención de los incendios, el ataque a los incendios y la restauración posterior en caso de que lamentablemente sea necesario. me estoy refiriendo a humedales, campos y malesales, pastizales, la estepa patagónica, que no es un bosque, ¿sí? O sea, lugares donde también tenemos que atacar el tema este del fuego. Fíjense, corrientes. En corrientes el país entero hablando del tema, como les decía Santi Maratea juntando millones y millones y millones para comprarle equipamiento a los bomberos de corrientes, el tema estuvo ahí arriba en los medios días enteros. en las imágenes de los yacarés caminando todos carbonizados, me acuerdo que fue un video desgarrador que todo el mundo se lo acuerda y al que no se lo acuerda ve la foto y se acuerda enseguida. Muchos te dicen uy, se quemaron los bosques de corrientes porque veían árboles envueltos en llamas. Bueno, aclaración número uno. Lo que menos se quemó en corrientes fueron bosques. Cuando veían árboles envueltos en llamas no eran bosques, eran plantaciones forestales de pinos plantadas por los humanos. Ojo, acá no estoy diciendo que los pinos están mal ni nada, estoy simplemente siendo estrictamente descriptivo del tipo de ambiente físico que puede ser atacado por un fuego y que en el caso de corrientes y porque la palabra incendio automáticamente te lleva en tu cabeza a pensar en algo llamado bosque, porque incendios forestales, incendio forestal puede ser sobre un bosque nativo o sobre una plantación forestal, que no es un bosque, es una plantación, pero en corrientes la gran superficie que se quemó no eran bosques, eran campos y maresales, humedales, pastizales. Y fíjense que por ejemplo en los pastizales hay un daño enorme, enorme a la biodiversidad, muy poco perceptible, muy poco perceptible y tal vez menos dramático como ver a los yacarés que se trasladaban, se alejaban de la zona de peligro o a los koalas todos carbonizados, pero que es un daño trágico que son las aves de pastizal que tienen sus nidos en el pasto, sus nidos están en el pasto, no están en un árbol, están en el pasto. Eso también es fascinante contarle a gente que hay aves que todo su ciclo vital no se posan ni un solo día en la rama de un árbol. Estábamos hablando de esto de que se queman otros ambientes que no son bosques, ¿sí? y que eso es también muy importante considerar. El fuego puede generar daño sobre ambientes como los pastizales, campos y malesales, humedales y estaba dando el ejemplo de corrientes. Que eso no genere una imagen distorsiva de lo que es la restauración porque mucha gente dice ah, bueno, ahora en corrientes en muy poquito tiempo se arregló todo porque vos vas a corrientes ahora, vas a los esteros de Libera que estaba en el año en el, esto fue en el 22, todo el cielo gris y el campo negro y gris de cenizas y pastos quemados y la verdad es que era digamos muy triste el panorama. Hoy está todo verde. Ah, bueno, listo. Acá no ha pasado nada. No, no, no. Pará, no es así. Hay que evaluar pérdidas que van a ser, que van a tardar en recuperarse más tiempo como esto que contaba de las aves del pastizal. ¿Sí? Bien, así que tomando ese segundo concepto tenemos primero el tema fuerte de la prevención, el contexto en el cual hay que aplicar la prevención y después los distintos ambientes que se pueden impactar por un incendio. ¿Sí? En tercer lugar, ahora sí, vemos un poquito el tema que es el título de la charla de cómo intervenir en una zona que se quemó. ¿Sí? Después de los incendios creo que era el título de la charla que le pusimos. ¿Sí? Pero a ver, hasta acá hay alguna pregunta. ¿Te parece que claro que querés que yo responda algo? ¿Sigo? Varias de las que fueron escribiendo las fuiste más o menos respondiendo, hablan un poco de la diferencia entre el antes y el ahora respecto a los incendios de la tecnología. Hay una pregunta bastante particular que no sé si después vas a querer responder en cuanto a cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial. Respondiste un poco la relación del cambio climático como un efecto que recrudece las probabilidades de que las cosas ardan. Y después tenemos una pregunta muy puntual acerca de la evolución del presupuesto de los últimos años en cuanto a la prevención y al manejo del fuego propio. Sí. Bueno, a ver si me da el bocho para acordarme. Pero hay dos cosas. Una, inteligencia artificial, sí, bienvenida, porque podés llegar a modelar en función de indicadores atmosféricos que se estén detectando en ese momento la posibilidad de una tormenta eléctrica y eso es un montón. Si sabés que vas a tener una tormenta eléctrica y sabés más o menos dónde va a impactar, eso es un montón porque ya sabés dónde y cómo prepararte. Inteligencia artificial, en eso hay muchos desarrollos en curso. el de Satellites on Fire creo que le pega en el palo para poder tener rápidamente a mano la data de dónde está el foco chiquito, reitero, chiquito. ¿No? Y lo otro es el tema del presupuesto. Ahora bajó, es decir, el presupuesto tuvo una asignación importante en la administración anterior y acá please estoy tratando de ser lo más neutral posible porque yo fui funcionario de la administración anterior al anterior, es decir, que era de otro color político, pero no quiero dejar de reconocer porque yo fui funcionario de un gobierno lo que otro gobierno hace bien porque si no sería un cabeza dura y no es la idea. Entonces hubo un incremento en función de una alícuota que se extrae del seguro de los autos. Eso generó un fideicomiso creado por ley que posibilitó asignar más recursos. Eso es un dato de la realidad. No es un dato peronista, radical, liberal, pero es un dato de la realidad. O sea, de la alícuota del seguro se generó un fondo para equipar a distintos lugares en el territorio con herramientas para combatir los incendios. Y de hecho había Satellite on Fire, tenía por 10 mil dólares al año un servicio a un costo simbólico para más o menos 74 cuarteles de bomberos distribuidos en todo el país y eso se cortó. Y a veces cuando uno corta el gasto público que nadie puede estar en contra de que el gasto público deba ser eficiente y que obviamente en un contexto de crisis hay que poner una lupa grande como una casa sobre el gasto público. O sea, me parece que eso es muy obvio. También es importante abrir la cabeza y observar que si yo voy a gastar 10 mil dólares en un sistema de detección precoz que me va a permitir atacar un incendio que de propagarse solamente en daños a la propiedad y a la infraestructura me va a generar cientos de miles de dólares cuando no millones de dólares en pérdidas entonces entonces esos 10 mil dólares no es gasto es una clarísima inversión eso con poco para responder y comentar sobre esa pregunta viajando ahora un poco y me habías dicho que nos quedaban 20 minutos nos deben quedar menos de 20 minutos ya que hablé un rato la acción después del incendio es decir qué hacemos después del incendio bueno acá lo importante es no se crean que porque somos tan tan humanos a veces somos tan lindos que somos muy muy lineales no es decir se quemó se quemó que se quemó un bosque listo a plantar vamos a plantar tiki 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 un arbolito al lado del otro vamos a plantar a regar y que vuelva al bosque bueno sorry no es así no es ojalá ojalá fuese así pero no es así no es así y de hecho hay una rama de la biología que estudia lo que se llama la restauración es más hay hoy en la argentina una fundación que se dedica exclusivamente a la restauración ¿sí? que es el capítulo argentino de la FIDE la fundación internacional para la restauración ecológica ¿sí? y la restauración ¿sí? es prácticamente como una disciplina médica donde se analiza al paciente y en este caso el paciente es el bosque que se quemó el lugar la superficie que se quemó entonces uno tiene que analizar bueno ¿qué es lo que se quemó? ¿cuánto se quemó? ¿cómo se quemó? y después de eso va a tomar las decisiones con ese diagnóstico de cómo va a intervenir si en ese lugar no no es lo mismo tener un paciente que tiene una precondición física con determinados problemas que tiene una avanzada edad y que se quebró un brazo va a tener un tipo de tratamiento un tipo de rehabilitación distinta que si es un chico de 12 años que está súper saludable entonces hay situaciones en las que por lo general va a ser necesario clausurar el lugar ¿sí? entonces no es salgo a plantar como loco arbolitos y con eso ya está no a veces no hay que plantar arbolitos ¡ah! usted está en contra de plantar arbolitos no 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 yo estoy a favor de todo ¿sí? no estoy en contra de nada lo que sí es hay que graduar cada cosa que yo hago ¿sí? fíjense que si yo tengo una persona que tiene un alto riesgo cardíaco ¿sí? y el tipo fuma tiene sobrepeso y es sedentario yo no le voy a decir que haga una sola cosa tengo que decir que haga varias cosas para salir de ese cuadro ¿sí? con la naturaleza y con varias cosas en la vida en realidad no hay una sola acción mágica una sola bala de plata que por sí misma resuelve todo ¿sí? y en los incendios o mejor dicho en la así como en la prevención hay que hacer tres o cuatro cosas también hay que hacerlo en el ataque y también hay que hacerlo en el momento de la restauración ¿ustedes se acuerdan con el COVID por ejemplo no era solo el alcohol en gel era el alcohol en gel la distancia social el barbijo y dos o tres cosas más que había que hacer para asegurar tener un nivel alto de prevención acá es lo mismo acá la restauración y en el Instagram de Banco Bosque si ustedes scrollean hacia abajo van a ver un videito que se llama los cuatro pasos de la restauración ¿sí? donde a veces no es necesario plantar y a veces sí pero eso lo va a determinar el lugar lo va a determinar el tipo de paciente el tipo de daño ¿sí? hay veces que yo solamente con clausurar bien una zona y colocar perchas que son unos palos con unas cruces para que vengan a hacer caca a las aves si yo tengo selva cerca bosque cerca del área que se quemó tengo un bosque cerca que está sano las aves van a venir a hacer caca porque les encanta hacer caca justo cuando se posan en los palitos esos entonces ahí este van a defecar semillas que han pasado por su tracto digestivo y que están en excelentes condiciones para que nazcan arbolitos entonces no tenés que plantar nada porque lo plantan ellas las aves después maderas podridas montículos de maderas podridas para que vengan los murciélagos no hay nada más hermoso que la caca del murciélago ¿sí? la caca de los murciélagos es un fertilizante impresionante generar ese tipo de despelotes en la zona dañada puede significar regeneración sin necesidad determinante de ir a poner arbolitos y finalmente puedo ir a poner arbolitos en el caso de la restauración ecosistémica ideal hacer pequeños bosques que imiten la naturaleza es decir especies distintas y de distintas edades eso bueno por suerte en Argentina hay mucha gente muy capaz trabajando en restauración Banco de Bosques tiene dos proyectos de restauración uno en la provincia de Misiones y otro en la provincia de Mendoza y lo hermoso es que en la provincia de Mendoza no estamos trabajando necesariamente con bosques estamos trabajando con una vegetación más parecida a la de la estepa patagónica con vegetación achaparrada trabajando en zonas donde hubo un impacto por el fuego y otra donde hubo un impacto por Rosa Mosqueta que es una exótica invasora entonces es un mundo un mundo fascinante el de la restauración es algo así como el same de la naturaleza cuando hay un accidente se llaman al same viene la ambulancia bueno y siempre hay algo para hacer con ese paciente que no va a ser exactamente lo mismo que con otro si bien hay protocolos y hay tres o cuatro cinco cosas básicas cada paciente va a tener su particularidad en función de su condición física y lo mismo pasa con la naturaleza pasa entre los mismos bosques pasa entre los pastizales y todos los otros ambientes que yo les mencioné lo importante es que la restauración es perfectamente posible a veces toma más tiempo y más esfuerzo que otras pero es posible en algunos casos tenés que saber que el resultado no lo vas a ver vos y te vas a morir sin ver el resultado bancátela bancátela porque el bosque tenía doscientos trescientos quinientos años y se quemó y bueno lo verán no sé tus tataranietos o más también como nosotros nuestros tatarabuelos no vieron lo que hoy nosotros vemos en muchos lugares y bueno y así es la vida viejo hay que bancársela hay que trabajar para cosas que uno no va a ver porque somos un simio que vive a lo sumo de cien años más o menos los árboles pueden vivir más de cien años siglos o incluso como las araucarias en el Parque Nacional de Anín que tienen algunas más de mil años es así tocó así así que bueno básicamente con esto yo estaría cerrando no me quiero exceder del tiempo si hay algunas preguntas porfa ayúdenme me encantó en todo guardamos las bombas de semilla que nos pasa a todos mucho que vemos que arde la Patagonia o arde el delta y lo primero que queremos salir es a plantar a hacer bombas de semillas y dejarlas pero tal vez no nos damos cuenta que a veces hacemos más daño que lo que estamos logrando en parchar a veces es mejor dejar a ver las bombas de semillas están ok el tema es hay que tirarlas en el momento correcto eso es muy importante y sepan que en muchísimos casos en muchísimos casos algo tan embolante tan embolante como alambrar para que no se metan los herbívoros y destruyan la regeneración es lo más efectivo si vos fueses un bosque quemado y pudieses hablar pedirías a gritos alambrenme alambrenme por favor alambrenme porque eso es como la camilla en la cual vos ya protegiste al paciente y lo llevaste a una situación de mayor cuidado claro claro entonces que nos recomendás en lugar de arrancar y ver la zona que por ahí está cerca nuestro así y mandarnos buscar orgas específicas de ambiente locales que por ahí tengan más conocimiento y ayudarlos y voluntariar y preguntar que podemos hacer yo yo lo que les recomiendo es adoptar un proyecto si adoptar un proyecto un proyecto incluso que puedan ir que puedan visitar y ver cómo cómo es la regeneración ahí es como si ustedes decidieran por ejemplo no sé combatir la deserción escolar ¿no? hay un ejes que que trabajan en eso bueno en una provincia va a ser de una manera porque el contexto social de los chicos está tiene determinadas situaciones y en otra provincia va a ser totalmente distinto ¿sí? acá es lo mismo pero lo lindo es que como funciona van a ver resultados van a ver resultados yo decía recién no vas a ver los resultados porque obviamente no vas a ver en el parque nacional los alerces no vas a llegar a ver de la nada una lenga hasta que tenga 200 años porque 200 años ninguno de los que va a vivir 200 años pero si vas a ver el resultado de 5 años de 10 años de 15 de 20 de 30 y eso miren les aseguro que hay pocas cosas tan gratificantes yo me tomé un mate escuchen esto yo me tomé un mate a la sombra de un algarrobo que planté cuando era joven bueno no es que sea un viejo ahora pero cuando yo era un adolescente yo planté un algarrobo el algarrobo dentro de todo crece bastante rápido y alcanzó un porte que me dio sombra me tomé un mate a la sombra de mi propio algarrobo campeón del mundo campeón del mundo entonces se ven resultados y eso es muy alentador y van a poder observar que que esto funciona y después empiezan a aparecer cosas muy interesantes porque cuando vos recuperás la matriz del pastizal del humedal del bosque del ambiente que restauraste ponés cámaras trampa y empezás a ver los bichos que están volviendo ahí y eso te vuela la cabeza imagínate que esos bichos que vos ves ahí no estarían ahí en su gran mayoría de no ser porque vos generaste las condiciones entonces pueden agarrar y decir a ver embajadores embajadores vamos a restaurar un bosque en misiones nos vamos a asociar con esta ONG o en el sur pueden elegir lugares que necesitan restauración nosotros en Entre Ríos por ejemplo estamos haciendo una suerte de restauración que implica sacar las exóticas invasoras ahí no se nos quemó nada pero tenemos que sacar exóticas invasoras porque eso también implica un daño distinto al del fuego pero es un daño al fin el daño es menos diversidad biológica o sea menos diversidad biológica es el daño puede ser el fuego pueden ser las exóticas invasoras o una combinación de las dos así que bueno Entre Ríos los que vivan en Capital o en Gran Buenos Aires obviamente en Entre Ríos estamos a tres horas del Obelisco están todos invitados estamos creando un parque nuevo ahí un parque natural provincial por el momento va a ser provincial tenemos una flota de kayaks espectacular para recorrer el parque tenemos un programa de voluntariado con una bióloga que se llama Mariel que es especialista en restauración así que quedan todos recontra invitados además bueno la pasan muy bien porque es un muy lindo equipo de gente se aprende mucho el lugar es precioso y está muy cerca dentro de todo para lo que es lo que es Capital de Gran Buenos Aires Rosario Paraná Santa Fe obviamente que invitadísimos a nuestro proyecto de misiones también al que tenemos en Santa Cruz al de Mendoza y bueno y también otras organizaciones que están trabajando en restauración en distintos lugares de Argentina que hacen un laburo fenómeno y que bueno apuestan a que los bosques vuelvan vuelvan con todo y bueno es es un aporte gigantesco en esta en esta lucha contra el calentamiento global que lamentablemente eh nada estamos eh librando eh en 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 toda la tierra y que y que por un tiempo es una crisis climática que va a ser difícil de de resolver pero tengo la esperanza la esperanza de que se pueda porque está la tecnología o sea no es no es un tema de tecnología es un tema de voluntad sobre todo de voluntad política restaurar resolver estos problemas eh no es económicamente prohibitivo eh es algo que puede hacer incluso un país con problemas económicos como el nuestro me parece que aprendimos o sea es corto pero súper informativo eh creo que nos llevamos muchas muchas cosas se dice ¿no? cuando los lugares arden y empezamos con que si las cosas están bien si hay recursos si no hay recursos si tenemos personal si no tenemos personal qué hacemos si eso lo descuidamos y demás y me parece que con lo que nos contás un poco lo que entendemos es que el personal lo tenemos que la capacitación la tiene la tecnología que tenemos es todo suficiente lo que necesitamos es tener voluntad de realmente trabajar en la prevención de los incendios y después por supuesto en el manejo y desde nuestro lado como ciudadanos comunes y corrientes de tratar de informarnos y unirnos a causas locales para ayudar de la manera correcta en la regeneración de estos espacios sí totalmente eh recuerden entonces el tema de la prevención es importantísimo en segundo lugar el ataque que tiene que estar complementado con una buena prevención eh si no hay una buena prevención el ataque es de adorno es para las cámaras para decir estamos acá combatiendo pero ya está ya se fue se te escapó eh recuerden también que las cosas no tienen balas de plata no es una sola cosa por lo general así como en medicina en temas ambientales las soluciones son combinadas son combinadas sí recuerden también que no solo se queman bosques se queman otros ambientes que también son importantes para para la vida para la salud humana para la biodiversidad para la industria sí porque generan turismo eh los incendios muchas veces incluso además del turismo dañan la propiedad la infraestructura de la propiedad privada y pública eh y por último que la restauración es posible que no es plantar un arbolito a lo loco pueden pueden plantar árboles está todo bien con plantar árboles hay que hacerlo cuando corresponde como corresponde sí y a veces no es necesario por suerte a veces no es necesario eh muy recomendable salgan a la naturaleza pasen más tiempo en la naturaleza eh nosotros les ofrecemos naturaleza toda la que quieran en las islas en la selva en el bosque andino patagónico eh como voluntarios y o cualquiera cualquier otra organización este que esté en la misma eh porque nada reemplaza el aprendizaje en el lugar en el territorio ¿sí? eh yo les puedo contar acá en este zoom bueno omit eh todas estas cosas que les estoy contando les puedo recomendar bibliografía y obviamente eso suma y suma suma y sirve eh y no 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 hay que no hay que menospreciarlo en lo absoluto yo les agradezco además el tiempo de escuchar todo esto les agradezco el compromiso la charla terminará en siete minutos pero el compromiso continuará por el resto de sus vidas eh pero viajen viajen todo lo que puedan acampen anden en kayak caminen por por los ambientes naturales anden en bici porque estar ahí es donde también eh el aprendizaje termina de de completarse bueno de las preguntas que nos fueron llegando creo que fuimos cubriendo en mayor medida todas nos quedan un par que justamente te las vamos a pasar así eh pueden ser respondidas eh sobre por ejemplo sistemas el sistema de faros de conservación y mucha gente queriendo arrancar a voluntariar lo cual nos pone extremadamente felices eh para todo lo que sea eh iniciar voluntariado junto a Banco de Bosques los pueden encontrar en Instagram como Banco de Bosques eh y si quieren hacer en sus ciudades eh un voluntariado más territorial citadino si se quiere aunque también hacemos plantaciones pero no nos metemos en áreas naturales protegidas eh eh pueden sumarse también a voluntariar junto a Embajadores Verdes si quieren si les parece si estamos todos de acuerdo vamos llegando a un cierre después de una charla súper interesante súper informativa te agradecemos muchísimo Emiliano por tu tiempo y por ser tan claro y tan realmente ir al punto tan explícito eh y les agradecemos a todos ustedes por haberse sumado a esta charla esperamos realmente que les haya gustado tanto como a nosotros eh recuerden que nos pueden seguir en las redes a ambas organizaciones y que estamos de este lado para acompañarnos para responder dudas preguntas y buscar nuevos caminos de regeneración en nuestro territorio bueno muchas gracias y feliz día de los bosques para todos gracias 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 Gracias.